Exploro y descubro lo que hay en mi calle, barrio y comunidad. Niñas y niños, ¿dieron sus ideas de cómo creían se encontraba el estado de conservación y cuidado del lugar donde viven y la registraron en el cuadro? Van a salir a explorar y descubrir cómo se encuentra su calle o barrio. Luego van a comparar esos descubrimientos con sus ideas previas. Papá, mamá o algún familiar que acompaña a los niños pueden realizarles las siguientes preguntas. ¿Recuerdas cómo estuvieron las paredes de nuestra calle, barrio, comunidad? ¿Qué viste durante la salida? ¿Fue lo esperado o no? Recuerden que antes de salir a explorar su barrio deben tener presente. Usar dos mascarillas. Mantener la distancia con otras personas. Llevar el alcohol o gel. Van a observar atentamente. Van a registrar con dibujos lo observado en una libreta. También deben generar acuerdos sobre lo que está permitido o no durante la exploración. Acuerdos. El tiempo que durará la exploración. Lugares a los que pueden acercarse. Objetos que pueden tocar. Uso de equipos como el celular. A explorar su barrio o calle para descubrir en qué estado se encuentra. A la quechter. Bias a la que más ayunt dose. ¡Gracias!